Mario Carvallido, a la luz del tiempo y la distancia, Carmen Camposano. ¿Buen padre? ¿Mal padre? ¿Desobligado? ¿Obligado? ¿Ya todo lo pasa? ¿Pues ya qué? O sea, el tiempo no vuelve atrás. Pues es un casazo, nada más así te contesto. ¿Por qué? Muy complicado como papá. No es mala persona, de verdad es un buen chavo, es... Es un buen hombre, pero sí es un poco problemático como padre. No es el más cumplido como debiese ser, pero él como persona es noble, es un hombre noble. ¿Lo ves, lo frecuentas, sabes de él? No, pero sí he tenido contacto con él. No muy seguido, pero de repente tenemos que tener comunicación.